para mí como editor es un gran honor que tengamos casi la obra completa de Viktor Frankl en Castellano en nuestro catálogo aquí estoy delante de la estantería donde guardamos la mayoría de sus libros en sus tantas ediciones que es una obra que se va realizando constantemente aquí por ejemplo está el gran libro el hombre en busca de sentido que es el libro más leído de Viktor Frankl otras obras biográficas de él y también sus obras más teóricas más académicas más digamos dirigidas a un público profesional interesado en la logoterapia que es como él llamó a su escuela a su forma de pensar la terapia aquí por ejemplo tenemos ante el vacío existencial otro libro central y tenemos un libro logoterapia y análisis existencial pues he sacado este libro porque dos autores conocidos ya elisabeth lucas y alexander batiani tomaron este título para presentar su nuevo libro y lo llaman logoterapia y análisis existencial hoy elisabeth lucas una autora ya bien conocida en el mundo hispanohablante fue alumna de Viktor Frankl fue hasta un cierto punto su sucesora muchos de sus libros están traducidos al castellano hoy es una señora de más de 80 años pero sigue muy activa y trabajando en esta línea de pensamiento de psicoterapia y alexander batiani es alumno de elisabeth lucas el más joven tiene 50 años es quizá hoy la persona que más trabaja más sabe de la obra de victor frankl él es profesor en viena la universidad de viena es director del instituto victor frankl y tiene la cátedra victor frankl de la academia o de la universidad de lichtenstein de batiani nosotros ya tenemos un libro publicado es menos conocido en españa o en nuestros mercados que elisabeth lucas pero es un autor también de referencia pues estos dos se han juntado para conversar sobre el pensamiento de la obra de victor frankl teniendo en cuenta que esos libros de frankl se escribieron hace 30 40 50 incluso más años la idea principal de frankl de que a través del sufrimiento como elemento constitutivo buscando un sentido al sufrimiento a las enfermedades a los acontecimientos que puedan traumatizar a las personas esta idea sigue vigente pero obviamente frankl escribiendo en los años 60 70 no tenía en cuenta no sabía algunas de las cosas que nos están afectando afectando hoy como puede ser por ejemplo todo lo que está pasando en en redes sociales sabemos que la adicción a los dispositivos a redes sociales o para los jóvenes para los niños incluso está causando mucho problema a nivel de la salud mental el bienestar mental otra cosa por ejemplo muy actual hoy es la migración son los refugiados son los migrantes inmigrantes que van y vienen y llegan de países diferentes pues en ese sentido los dos están mirando al pensamiento de victor frankl y lo están actualizando lo están poniendo en un entorno de hoy yo creo que es un libro muy importante faltaba un libro de dos personas tan conocedoras de la obra de victor frankl pero con una visión teórica y como terapeuta en el caso de isabel lucas también desde el punto de vista vista práctico